En verdad llegué a México porque en mi licenciatura me había, como tantos otros y otras, enamorado de la obra de Sor Juan Inés de la Cruz y poquito a poco empecé a dedicar o a inclinar mis líneas de investigación hacia la literatura novohispana y me parece que es un periodo muy importante para la cultura hispanoamericana en general, diría no solo para la cultura mexicana, entonces me parece muy importante rescatar ese legado en la medida que nos ayuda a entender cómo funcionaba en ese momento la institución literaria de un rico valor estético y un rico valor histórico que nos ayudan a comprender esa etapa tan importante para las formaciones de nuestro continente, en un sentido más americanista lo estaría planteando. Y en este caso el trabajo de un investigador es tratar de acercar esos textos de una complejidad formal, lingüística, semántica, al lector moderno porque es realmente difícil, sobre todo cuando nos acercamos al siglo XVII o nos adentramos en la primera mitad del XVIII, sobre todo la poesía, es realmente complicada y merece ser estudiada bajo unas coordenadas estéticas, políticas, religiosas, literarias, que un investigador se forma para tener ese conocimiento y poder devolverlo a la sociedad en interpretaciones, para que puedan tener acceso a esa literatura. Lo que uno intenta hacer es eso, es acercar esos textos alejados en el tiempo al lector moderno, darle las herramientas para que los pueda leer, disfrutar y sacar sus conclusiones. Una guía de lectura, si quieres. ¡Gracias! ¡Gracias!